En seguimiento a los últimos acontecimientos que lamentablemente se dieron en el hospital de Bochil, quiero informar lo siguiente. A partir de que tuvimos conocimiento de los hechos, en ambos casos, se tomaron acciones inmediatas para dar la mejor solución a las familias que se vieron afectadas. El día de hoy, les puedo decir que la mamá de la menor fallecida ya está siendo atendida en nuestra clínica rural. Queremos tener la seguridad de que se encuentren las mejores condiciones hasta que esté totalmente recuperada de salud. Por otro lado, en un segundo caso, en el que nos percatamos del fallecimiento de una madre y su bebé, quiero comentar que se hizo todo lo posible para poder reanimar a la paciente, pero lamentablemente por las malas condiciones en las que ingresó al hospital y luego de haber perdido mucha sangre, resultó imposible poder reanimarlo. Sin embargo, no estamos ajenos a sentir de sus familiares, por lo que también estamos investigando el caso de manera precisa y transparente. El día de ayer y hoy, se encuentra una comisión de directivos de nuestra institución para atender de manera continua y resolver las quejas de forma directa. Así será donde sea necesario. El IMSS está comprometido a mejorar. El IMSS está comprometido con Chiapas.